Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 10 de Abril No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8 Las Escrituras indican que llegará el tiempo en que lo conoceremos todo, y que sabremos las cosas a la perfección. Supongo que eso significa que, dentro de ciertos límites, podremos conocer perfectamente todo, y es posible que lo conozcamos todo. Ansío que llegue ese tiempo, dado que hay mucho que, en realidad, hoy no sé. Me encantan los himnos, pero, debo confesar que, algunos compositores deberían haberse dedicado a cortar pasto antes que a componer himnos. Uno de ellos escribió, Me pregunto por qué Dios me amó tanto, y todo el himno sigue esa línea. Hay gente que solamente tiene preguntas. Hay una sola respuesta a por qué Dios te ama tanto, y es porque Dios es amor. Hay una sola respuesta a por qué Dios te extiende su misericordia, y es porque la misericordia de Dios es un atributo de su Deidad. Dios siempre será fiel y verdadero, más allá de que podamos entenderlo o no. No preguntes por qué, simplemente dale gracias a Dios por los vastos, maravillosos y misteriosos aspectos de sus atributos. ¿Cómo piensas también de nosotros, siendo tú el gran Dios? Opacas nuestro intelecto e iluminas nuestro corazón. Frédéric Faber Oremos Dios, mi Padre Celestial, tus pensamientos sobre mí son más de lo que puedo comprender. Me regocija que pienses bien de mí, y te alabo por ello. Amén. 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 Gracias por ver el video.